El Real Ávila que se despide de la temporada no pudo hacer frente a su rival en la tarde de ayer. El Atlético Mancha Real en tierras andaluzas caía en la segunda eliminatoria por dos goles a cero. Le salvo el portero feliz ya que la goleada pudo ser aún mayor. Punto y final para el Real Ávila esta temporada. El conjunto encarnado sucumbió ante el Atlético Mancha Real que demostró en su terreno de juego una superioridad de la que no hizo gala en el Adolfo Suárez. Desde los primeros compases de juego los jienenses quisieron dejar claro que iban a por todas y Félix tuvo que emplearse a fondo desde el inicio. De hecho el cancerbero abulense detenía un penalti a Nando que cometía Coque sobre Pablo. El Ávila necesitaba que llegara el descanso pero en el 44 Cobo que revolucionó a los suyos en el partido de ida marcaba el primero en casa. Nos ha faltado quizás haber conectado un poquito más y haber llegado con alguna idea más clara o un poquito más directos. Hemos intentado hacer nuestro juego por personalidad en base a lo que se ha construido durante todo el año y esa conexión a veces de Javi Rodríguez, de Salva no terminaba de llegar. El paso por los vestuarios no sentó demasiado bien a los abulenses que vieron como en el 63 los andalucen les ponían la puntilla en un tremendo error de cierre y que negro aprovechaba. Ha sido un gran oponente hasta el final y un equipo que nos ha desajustado bastante más de lo que estamos acostumbrados a que nos desajuste. Pese a lo complicado de la situación los encarnados lo siguieron intentando por medio de Salva pero el sueño estaba a punto de romperse. Nosotros lo hemos intentado hasta el final y no se puede, nos han metido un gol. Cuando Raúl han dado una pata ya estaba lesionado, han buscado ahí entre líneas y bueno, el segundo gol ya ha sido el contraataque de ellos. Nosotros ya estábamos intentando ir para arriba con todo. Nos han ganado con sus armas y bueno, han aprovechado más su terreno de juego de lo que lo aprovechamos nosotros ahí en casa y creo que ha sido la clave. Los abulenses no estuvieron solos y ante medio centenar de aficionados dicen adiós a la cuarta fase de ascenso consecutiva.